Educatina, el sitio de educación número uno de Latinoamérica. Hola, en el presente video lo que yo quiero hacer es tratar el tema de la dialéctica. Así es, porque sucede que es una palabra muy utilizada en filosofía y muchos usuarios quizás no entienden bien el concepto en sí de la dialéctica a men de cada uno de los pensadores. Entonces, cuando nos preguntamos qué es la dialéctica, sin dudas nos remetimos a una primera definición entendiendo que la dialéctica es el arte del diálogo. Asimismo, la dialéctica entonces es el arte del diálogo, un diálogo que se da entre dos o más posiciones. En la filosofía, el arte dialéctico fue utilizado, por ejemplo, por este señor que vemos acá, que es el señor Parménides. Parménides de Lea. Nosotros tenemos un video correspondiente a Parménides. Parménides es un pensador muy importante dentro de la filosofía griega. Lo ubicamos, recordemos, entre el 540 y el 470 a.C. Y él usó la dialéctica de alguna manera para probar que, como consecuencia de lo que es, es, y lo que no es, no es, cuánto es, no cambia, porque él entiende que si cambiara, se convertiría en otra cosa, pero no hay un otro, excepto lo que es. Es decir, él dio un uso práctico a la dialéctica para probar que lo que es, es, y lo que no es, no es. Pero es interesante, amén de esto, nosotros entonces quedémonos en esta definición tan importante, que la dialéctica es el arte del diálogo. Vemos entonces el uso en Parménides. Queremos retomar la filosofía platónica. Asimismo, el que estamos viendo en pantalla es Platón. Vamos a anotarlo aquí. También tenemos muchos videos de Platón en Educatina. Y cuando hablamos de Platón, la dialéctica la vamos a ver bajo dos formas en su filosofía. La vamos a ver, a la dialéctica entendida como un método de ascenso de lo sensible a lo inteligible, recordemos la teoría de los dos mundos platónica, y también la va a entender a la dialéctica como un método de deducción racional de las formas. Pero atentos, vamos con esta primer forma de entender la dialéctica. Porque la dialéctica como método de ascenso de lo sensible a lo inteligible, permite para Platón pasar de la multiplicidad de mucho a uno, de la multiplicidad a la unidad, y mostrar cómo la unidad es el fundamento. Vamos a la dialéctica como método de deducción racional de las formas. Porque le permite a Platón discriminar las ideas entre sí y no confundirlas. Formas, ideas. Entonces, por medio de la dialéctica como método de ascenso de lo sensible a lo inteligible, encontrará la unidad como fundamento, y también si yo entiendo en Platón la dialéctica como método de deducción racional de las formas, me permite diferenciar las ideas y no confundirlas. En próximos videos seguiremos viendo cómo la dialéctica se va mezclando en la historia de la filosofía. No dejen de ver estos tutoriales. Para ver la continuación de este tema, Educatina te recomienda que veas el siguiente video.